Hola Nico, buenas tardes. Nacho y Carmen también. Un gusto hablar con ustedes. Me va triste hoy, la verdad. Un golpe duro de reconocimiento a alguien que supo tener conciencia de clase. Realmente una dolorosa partida. Y siendo lo nuestro, se está preparando, no hay fecha todavía, pero yo creo que, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bien, yo creo que es justo que aquellos que han sufrido tantos meses de aislamiento, que están varados en Chile, aunque sea tengan esto como un anticipo. La iniciativa del embajador arcibiquino en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, se ha puesto en marcha un operativo grande para cubrir el regreso de 1.300 varados argentinos y chilenos con residencia en la Argentina, que se haría en las próximas semanas. No puedo adelantarles la fecha exacta porque todavía se está trabajando en eso. Sí, es importante saber que a lo que nos toca en el sur, se trata de aproximadamente 600 entre los que se han registrado en el Consulado de Concepción y Puerto Montt, de los cuales aproximadamente 400 son neuquinos y rionegrinos. Y otros 200 son de otras provincias como San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut principalmente. Lo que se está... ha culminado prácticamente el trabajo es en la confección justamente del listado, que se viene en realidad trabajando ya hace varios meses, ha habido algunas incorporaciones y es importante saber que puede haber algunas otras incorporaciones. Creo que ya no hay varados que no se hayan registrado en los consulados, pero si lo hubiese, sería muy importante que en estos dos o tres próximos días se registrasen de acuerdo al consulado argentino más cercano, como decía Concepción o Puerto Montt. Las características que tendría este operativo, dada la cantidad de gente, serían 300 por Pino Achado en principio, esto está a confirmarse, está trabajando, y otro tanto en algún paso al sur de Pino Achado, dada esta cantidad decía seguramente va a llevar más de un día y lo que se está estudiando y definiendo ahora en estas horas es si se separa por las siguientes características, aquellos que vengan con movilidad propia un día, los que vengan por transbordo, o sea, alguien que los lleva desde Chile al límite en un vehículo y de Argentina lo va a buscar otro, y los que vengan en colectivos, de modo de no tener todos en un solo día. Eso es lo que hace prever que para todos, esperemos que para las fiestas, este sea un problema que ya hayamos superado y que se puedan reencontrar estas familias que hoy por hoy están separadas. Vos hay algo que explicabas recién, pero ¿se sabe cuántos vuelven en auto? ¿Cuántos tienen que disponer de un colectivo? Mirá, es según el consulado, no te puedo dar números exactos, pero sí características generales. Los transbordos son los que llevan un mayor número de personas en el consulado de Concepción, sin embargo, en el de Puerto Montt, la mayoría no son los transbordos, sino son los que deben regresar en algún colectivo. Por eso es que, además de cancillería, en este, digamos, mega operativo, está también la participación de la Secretaría de Transporte de la Nación, siempre, por supuesto, salud de la Nación y también emigraciones. Aparte de eso, lo último que se está trabajando es la conformidad de las provincias, no únicamente la conformidad de la provincia de Neuquén, que para decir verdad ya había dado para los rionegrinos, que finalmente no se pudo hacer el último operativo, su conformidad para que pasen por el Paso Pinochado, sino también la conformidad de Río Negro y de todas las provincias receptoras. Yo siempre recuerdo que emigraciones y desde Nación en general tratamos siempre con la conformidad de las provincias, que según el momento que cada una en forma particular esté atravesando la pandemia, hace que den la conformidad o no. Últimamente, todos sabemos que en el hemisferio sur, gracias a que estamos frente a la temporada estival, la cantidad, como era de prever, la cantidad de casos ha bajado. Lamentablemente, en el hemisferio norte, ahora estamos viendo segunda y tercera ola, y se han recrudecido la cantidad de infectados en forma alarmante en toda Europa, y Estados Unidos. Nosotros por eso creemos que las cosas las hemos hecho en Argentina muy bien, sosteniendo un bajo nivel de contagio en la peor época, el principio de invierno, otoño y principio de invierno, y ahora seguramente va a bajar esto, va a ser prever que las conformidades de las provincias sean fáciles de conseguir. En eso estamos en esta semana. ¿Cuándo va a ser el operativo? Todavía no está definido, pero lo que sí les puedo adelantar es que se está viendo todos los artífices que participan en esto, están colaborando, están aunando fuerzas, y terminando de definir los pasos, y yo creo que en las próximas semanas, yo no me animo a decir una, dos o tres semanas, ya vamos a tener novedades de la fecha concreta. Gustavo, ¿qué tal Ignacio? Te saluda. Te quería consultar, recién te escuchaba hablar del registro en el consulado para aquellos que aún continúan varados, ¿no? ¿Cuál es el trámite que tienen que hacer? El trámite es ponerse en contacto con el consulado. Generalmente los consulados, yo te digo, mirá, por ejemplo, en Puerto Mono el consulado argentino tiene tres personas, y en Concepción cuatro. O sea, ante la demanda que hay actualmente, es difícil poder contactarse por teléfono. Por eso yo siempre digo, o por WhatsApp, o por mail. Ponerse en contacto quiere decir poner los datos y las características de la persona o personas que están varadas allá, para que puedan ser registradas, para verificar si hay algún inconveniente, por ejemplo, de orden migratorio que impida su salida cuando se produzca el operativo. Recordemos que los argentinos que están en Chile, hay muchos de ellos a los cuales ya les han transcurrido los 90 días de la visa que tiene cuando ingresa como turista, y después de esos 90 días, si no la han renovado, están en infracción, deben pagar una multa, y Chile no los deja salir. Así que los que han salido han solucionado eso, es un trámite que se puede hacer, y por eso el consulado ayuda a ese tipo de trámites, además les facilita el tema de ver dónde pueden hacer el resultado RPC, porque tienen que tener el resultado de las últimas 48, 72 horas, el resultado negativo, y para tener el registro, por ejemplo, si viniesen en colectivo, tiene que estar el registro concreto con nombre y apellido y datos de cada una de las personas. Por eso, para las personas concretamente que estén varadas en Chile, todo comienza a través del consulado. Yo por ahí me esplayo en otros entes que además del consulado, o sea, cancillería, trabajan, pero para la gente lo importante es anotarse. La gente lo fue entendiendo. Al principio, los primeros tres meses había 200 registrados. Cuando empezaron a ver que cientos y cientos en cada operativo pasaban, ya recordemos que van más de 600, 700 personas que han sido repatriadas, acá en la provincia de Neuquén, a través de los pasos de la provincia de Neuquén, la gente empezó a comprender que había que anotarse en los consulados. Entonces, quizás haya, yo creo que casi todos están anotados, pero si hay alguno que no esté anotado, es importante que lo haga en los próximos días para poder aprovechar esta oportunidad de este próximo operativo.